¿Te han ofrecido alguna vez, recientemente o hace años, narrar a la selección española de baloncesto? No. ¿Donzic, cuando termine su carrera en NBA, se convertirá en el mejor jugador europeo de la historia? Ser mejor quedará en Petrovic es casi imposible. Guille, has dicho varias veces que estás casado con tu profesión, con el periodismo. Ver que los sábados y domingos todos tus amigos están por ahí, las fotos en las redes sociales, y luego un martes y a ver con quién quedas. ¡Ha sonado, Chof! Claro que sí, Guille Jiménez en el canal. ¡Se viene la locura! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Fuera Caretas. Soy Manu Falcón. Sus deseos son órdenes. ¿Querían a Guille Jiménez? Pues tienen a Guille Jiménez. Pero antes de arrancar con el mejor picaflor de España, tranquilo, tranquilo, que ya vamos, te voy a recomendar que te suscribas al canal, que está ayudando muchísimo. Y ojo, tenemos redes sociales, Fuera Caretas TV, Twitter, Instagram, píldoras del programa, contenido exclusivo, horario de las entrevistas, para que no te pierdas nada. Y ahora sí, arrancamos Fuera Caretas con Guille Jiménez. Henry, dale al play. Recién aterrizado de la galaxia NBA, la voz de España en Movistar del baloncesto estadounidense, Guille Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Día de partido. He estado preparando un poquito lo que va a ser el partido de esta noche, como siempre, en casa, tranquilo. Y nada, un día más en la oficina, como se suele decir, ¿no? Bueno, primero quería agradecerte que te pasaras por aquí, por el canal, por Fuera Caretas. Y una duda que tenía, antes de empezar ya a vasallarte, es que hoy, tú lo has dicho, tienes partido. Entramos ya en la recta decisiva de la liga. ¿Te has tomado la ingesta de la mandarina diaria? No, vamos a ver, la mandarina la dejo en mayo. O sea, es algo que yo hago desde octubre más o menos hasta marzo o abril. Y es para evitar catarros. Es preventivo, es vitamina C, pero antes de que te acatarres. Porque la gente lo hace al revés, ¿no? Ah, como estoy acatarrado, tomo zumo de naranja o tomo vitamina C. No, es al revés. Mucho antes de que te acatarres hay que tomar esas mandarinas. Entonces me tomo una cada día, pero ya en mayo, que ya hace calorcito, 20 grados, ya no es tan necesaria. Así que hoy no. He comprado zumo de naranja hace un rato, pero no he comprado las mandarinas en sacos grandes que me gusta comprar. Se habla mucho de cómo llegan los jugadores, las estrellas de la liga, a esta parte final de la temporada. Pero se habla poco de cómo llegan los narradores y los comentaristas. En tu caso, una temporada, bueno, ya una temporada y media típica. ¿Cómo te has sentido? ¿La pandemia también te ha afectado a la hora de narrar? ¿Muchos partidos en muchas semanas? ¿Y cómo llegamos? Destrozados. Yo estoy destrozado físicamente regular, pero mentalmente casi incapacitado para seguir ejerciendo. Ni Navidades, ni Semana Santa. Entonces, yo ya no sé qué decir en los partidos. No sé qué contar. Porque no se puede hablar tanto en esta vida. Y estamos realmente agotados todos. Y yo soy el que más partidos hace con diferencia en Movistar. Por lo cual, imagínate cómo estuvo. De ti, yo creo que el gran público quiere saber cositas. Así que, Guille Jiménez, ¿estás preparado para quitarte la careta? Preparadísimo. ¿Cuántas veces soñaste con convertirte en el narrador principal de la NBA en España? De pequeño, muchas. De mayor, casi ninguna. ¿En el periodismo deportivo español hace falta un buen padrino para llegar a la élite? Es casi imprescindible. ¿Te han ofrecido alguna vez, recientemente o hace años, narrar a la selección española de baloncesto? No. ¿De la Morena o García? He sido de los dos. Soy pro los dos. Pero quizá García me ha llegado más porque le escuché en épocas más tempranas. Y me he reído mucho con García. ¿Cobrarías el triple de dinero si en lugar de narrar la NBA, narrase fútbol? No. ¿Qué significa para ti Antonio Daimiel? Bueno, es... Antonio Daimiel es un referente en la profesión, lo primero. Y lo segundo, es un gran compañero de viajes. Ahora, Ciro le ha apodado Diosito. Todo el mundo piensa que es perfecto, pero tú que lo conoces bien, ¿tiene algún defectillo? No sé, algún día que llega tarde al trabajo o que come y se deja algo en el plato, no sé. ¿Tiene algún defectillo, Antonio? Sí, toma demasiado café. En ocasiones, toma demasiado café y en los viajes también. Te voy a proponer un pequeño juego, que es el clásico. ¿Quién es más probable que...? Yo te voy a hacer una pregunta y tú me tienes que decir si tú o Anthony, ¿vale? Empezamos. ¿Quién es más probable que llegue tarde a una retransmisión? Anthony. ¿Quién es más probable que invite al otro en una cena? Anthony. ¿Quién es más probable que invite al otro a tomar algo después del trabajo? ¿Un after work? Yo. ¿Y quién es más probable que le envíe un meme traviesito al otro? ¿Sobre algún compañero de la profesión? ¿Sobre política? No, ahí empate. Empate. Somos muy poco de eso. Con el que también hizo una gran pareja, al igual que contigo, Anthony fue con Andrés Montes. La eterna comparación desde tus inicios con Andrés, tanto desde el físico hasta tu forma peculiar de narrar y demás. ¿En algún momento te has hartado un poco de la eterna comparación con Andrés Montes? Pues no. No me ha hartado. No me ha importado mucho. Yo admiraba a Andrés Montes, incluso antes de que él trabajara en Canal Plus y narrara la NBA. Guille, 3 de la mañana, Madrid, Tres Cantos, Nieva, ¿te apetece ir a narrar un partido de NBA? No. No, y hemos ido en plena Filomena, este año hemos ido en plena Filomena a las 6 de la mañana derrapando con el coche y yo a la vez que conducía grababa con mi móvil un vídeo para que el resto de la empresa supiera cuál era la situación en ese momento en Tres Cantos, por lo que se pudieran encontrar al día siguiente. Entonces mandé un vídeo incluso a la jefatura para que vieran que aquello era Groenlandia y que yo me estaba jugando la vida. Conducía y grababa el vídeo. Jugador español de la NBA con el que tenga mejor rollito, mejor relación. Bueno, con los Hernán Gómez, los Hernán Gómez son muy majetes y tenemos buena reclación. Como son más jóvenes también hemos podido coincidir más con ellos, ¿no? Pero bueno, con Mar, con Pau no hay problema, ¿no? Enrique, Juan Carlos Navarro, bien, pero sobre todo los Hernán Gómez, ¿no? Que son muy echados para adelante. Jugador de la NBA, no hace falta que sea español, que en persona te haya sorprendido, ya sea por el físico, por el trato contigo, personal. Uf, casi todos positivamente. Saquil O'Neill es un tío que no te conoce de nada, va por los pasillos, te saluda, te guiña el ojo y te hace una broma. Bueno, es la persona más grande que he visto yo en mi vida. Porque más altos, pues sí, ves algunos, ¿no? Algunos jugadores actuales de la NBA. Pero más grande, o sea, lo que es ser grande es la persona más grande que yo he visto en mi vida, pero también lo es de corazón. Ya te digo que te hace una broma, te sonríe, te guiña el ojo en cualquier momento, cruzándote por cualquier pasillo de un pabellón. Guille, ¿por qué dejarías la NBA? Por agotamiento, por agotamiento. Y no es tanto lo que la gente piensa. La gente siempre piensa los horarios, tal. No son los horarios, o sea, tú cuando te pones un horario vital lo puedes mantener, ¿no? Y si lo tienes pillado, que yo lo tengo pillado hace 15 años, pues puedes estar hasta muy bien físicamente. Yo me encuentro bastante bien físicamente. Bueno, vamos a decirlo. Se denota en los últimos años más estilizado. Se puede decir, Guille, más guapete. ¿No sé? Se puede decir... Aguapete, ¿no? O sea, perdí unos kilos en el confinamiento y tal, y eso siempre beneficia, pero no he hecho ningún tipo de dieta ni nada, ¿no? Simplemente eso. Tu boom como narrador, tu eclosión, ¿hubiese sido lo mismo sin el fenómeno Warriors y Carry? Pues igual, ¿no? Igual, ¿no? Fue fundamental la aparición ahí de Don Stephen, aquellas finales, cuatro seguidas contra los Caps, claro, pero otros narradores de otros deportes, pues han visto que su narración iba acompañada de la explosión de otro deportista, cada uno que ponga los nombres que quiera, ¿no? Pues sí, seguramente me ha ayudado la explosión de Carry, pero si no hubiera ocurrido, algo me habría inventado yo también para pasarlo bien. ¿Verdadero o falso? ¿Donzic, cuando termine su carrera en NBA, se convertirá en el mejor jugador europeo de la historia? Tiene pinta, tiene pinta, pero ser mejor quedarse en Petrovic es casi imposible. ¿Y mejor que Novitski, que Gasol? Yo creo que, bueno, vamos a pedirles a la gente que dejen comentarios quién es para ellos su mejor jugador europeo de siempre. Yo creo que para mí siempre Petrovic, Petrovic ha sido el mejor. Lo que pasa es que Donzic es muy joven, puede evolucionar y tiene las posibilidades de ser el mejor jugador europeo de la historia, claro que sí. Yo creo que si no lo consigue, va a estar ahí, ahí. Ya veremos cómo evoluciona su carrera, luego la suerte en la NBA, dónde vas, dónde te traspasan, no te traspasan las lesiones, las no lesiones. ¿Qué hubiera sido de Petrovic si no tiene ese fatal accidente, no? Era un tío exótico, te traemos un tío exótico. Bueno, pues este tío exótico metía 22 puntos por partido y era el mejor triplista de la NBA. ¿Qué estaría haciendo ahora? Pues yo estoy seguro que estaría peleando, pues, para ser el máximo anotador de la liga con Curry y Braddiville. Sería esa pelea, ahora mismo. Guille, has dicho varias veces que estás casado con tu profesión, con el periodismo. Es difícil. O sea, es difícil ver que los sábados y domingos todos tus amigos están por ahí, amigos o amigas, las fotos en las redes sociales y tú estás haciendo tu partido 100 de la temporada todos los sábados durante años y domingos durante años. Veamos a Antonio y yo haciendo sábados y domingos muchos años. Justo cuando todos tus amigos salen. Y luego libas un martes y a ver con quién quedas. Desde Guere, Guille, Jiménez, desde que la gente te conoce por ser narrador de NBA, ¿cuál ha sido la situación más rocamboleja que te ha ocurrido en un festival? Lo conté un día en plató, sí, que en la típica zona de baños, esas que te pones ahí entre tres o cuatro, salga un fan de la NBA y saque el móvil y me haga una foto a mi aparato concreto in the middle, que tenemos todos entre las piernas, sí, que me hagan una foto del tema, del temita, que me hagan una foto del temita, sí, un fan de la NBA. ¿Cuál ha sido el verano de festivales que más pasta te has dejado? Bueno, pues debió ser 2015-2016, que a los festivales habituales que suelo ir, que son muchos, se sumó un cartelazo en el NOS de Lisboa y me fui a Lisboa allí con varios amigos a Tutiplén, el mejor hotel que encontramos, tal. Dijimos, un año es un año y ese año la verdad es que fue espectacular. Pero yo, mi felicidad está en los festivales, desconectas mentalmente, el problema que tenemos la gente que trabaja en esto es que nos cuesta desconectar mentalmente. Entonces yo antes de ir a los festivales, necesitaba tres semanas para dejar de pensar en el trabajo y tal, y sentirme que estoy de vacaciones. No, no, ahora me cojo las vacaciones y seis horas después estoy en un festival y al día siguiente no me acuerdo ni de quién ha ganado la NBA, quién es mi jefe, en qué empresa trabajo, no me acuerdo absolutamente de nada, solo en unas horas. Y por eso me encantan tanto los festivales, ¿no? Porque me hacen desconectar como nada. ¿Tiene el cusanillo Guille Jiménez de meterse en Twitch, en YouTube? Me han propuesto, me han propuesto hasta producirme canal de Twitch y tal. El tema es el que te comentaba antes. Si yo tengo que estar hablando a una cámara varias horas sin guión a la semana, con los partidos de la NBA y con Anthony y tal, si yo encima tengo que estar en mi casa dos, tres horas al día hablándole a una cámara, me voy a volver loco, me voy a volver loco. No le veo ahora mismo el sentido. No te digo yo que en otro momento de mi vida ya hasta me jubile, me jubilo y ya me pongo a hablarle a una cámara ya para sentir que sigo en esto, ¿no? Pero ahora mismo no me da la vida, no me da la vida. Y ahora, Guille, para terminar, te voy a pedir que nomines a algún colega de la profesión, algún amigo, puede ser deportista o periodista, gente de entretenimiento, que te gustaría ver sin careta, que te gustaría no que fuese una persona con algo que ocultar, pero que sí que pienses que a la gente le pueda interesar su vida o su profesión. Pues mira, yo creo que Keke, al que yo encuentro en los festivales Sonorama todos los años, debe ser una persona muy interesante y al que hay que entrevistar en profundidad, en profundidad. Guille, muchas gracias por pasarte por aquí, por el canal. Te seguiremos viendo, porque sabes que la NBA y el aficionado a la NBA es fan tanto del baloncesto como de las narraciones que hacen tanto Anthony como tú. Y que sigas dándonos alegrías y buenos ratos de madrugada. Muchas gracias, eso intentaremos. Señores, lo hemos vuelto a hacer, le hemos quitado la careta a Guille Jiménez. Si te ha gustado el vídeo, deja un fuerte like, comparte con tus amigos y muy importante, activa la campanita, activa la campanita porque si viene gente top y saben que no miento, se viene gente muy top. Y ahora sí, nos despedimos. Venga entonces.